Sí señor, y hoy lo recordamos para la gente que nos acompaña. Vamos a bailar con unas guitarras sabrosas, esta noche, así lo recordamos, con el sonido de veces. Eso es para la gente que sabe bailar bonito, recordamos, este bonito tema, las guitarras, de José Feliciano. ¡Báilalo perico! Esa noche para el perico, ya baila buena música hermano, ya. ¿Qué recuerdos cachetes? Las guitarras de José Feliciano. Dicen los chavos hoy que es nueva. ¿Cómo los ves? Nomás la tocó la clave y dicen que es nueva. ¡Tania Miranda! ¡Échale flaca! Hoy se descarga a ver a Don Fer, gracias, ¿eh? ¡Para mi amigo Real! ¡La gente de Keyboard! ¡Para mi amiga Mariana! ¡Esta noche! ¡Para mi madre se despedía! ¡Saca la baila flaco! ¡Ya presintiendo la tumba! A mi amiga le gusta bailar, güey, ¿eh? ¡La manga cara María, qué hombre! ¡Ya presintiendo la tumba! ¡Ponchito de la Salsa, ¿te acuerdas? ¡Ahora el Ricky! ¡Que quiere la del Wiclacoche! ¡Ay, ya Ricky, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Donsi Navarro! ¡Tú eres la Lito, mío! ¡Disco Móvil! ¡Disco Móvil Costa Rica esta noche! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Para el 16! ¡Acavamos de... ¡Siempre con sonido! ¡Super Shaxe y Don Fero! La organización EMC Mil gracias Vámonos Ahora la citarra Llegó la bonita armada y la gente de la Jusco ¡Vaya! Buen carnal El Wando Miguel Yuyumon Hoy se trajo a su novio La banda del comando Con ellos nos vemos ahí en diciembre Ya ni me acuerdo la fecha El 4 de diciembre Ya se me dieron anticipo y ni me acuerdo la fecha Y se marquitaron las flores Ya se me los comí Y el anticipo me lo gasté Échale Tania Sácate el paso de la chilindrina Échale mamá Para mi sobrino Iale Esa noche Venga la cuerda Venga la cuerda Ande Ay qué bonito En este programa recordamos Un tema que tocamos en este mismo lugar En sus 15 años de caches por ahí del 2007 La pelo sí se ha de acordar Cuando pusimos ese bonito número Señoras y señores Señoras y señores Estamos desecando Un saludo para El Wando Y las producciones El Wando Cuchilla de patria Don Perre Don Perre La organización Emesif El remix Desde Veracruz Desde Veracruz No sé Buenas noches Llegaron las estrellas latinas Qué gustazo que nos acompañan Hoy Bueno pues llegó el carnal Norman La gente las estrellas latinas En este programa Hoy queremos ser Muy especial a ellos Hoy estamos de a tres temas Son mis grandes amigos Desde Veracruz La gente de Remix Y la participación De Ferre Hay poquito equipo Pero pues Tranquilito Bonito Sin lastimar tus oídos Es que el otro abuelo Llega y Mota Vamos Y se atase Ya no nos querían dejar aquí Bueno bueno Vamos allá Una gaita para complacer A la gente que nos ha pedido algo Con la música sabrosa Que nos distingue A mis grandes amigos Sí señor Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!